Viste esto, el mejor tributo a Megadeth de Argentina, Warhead. No te lo pierdas, venía a verlo en la segunda edición de tributo de Héroes del Metal, el 27 de agosto, desde las 19 horas, en el Amparo Bar de Bursato. 800 pesos más un alimento en la entrada. Gracias por ver el video.